Alexito, ah bueno, Alexito, Alexito es mi gran amigo, no, pero como, o sea es un amigo de un ladrón, que loco, que loco, viste que se ha habido un ladrón, Alexito es un ladrón, claro, él se robó un personaje, o sea, recuerda lo que se robó un personaje, primero no te entiendo la mierda, es que él se robó un personaje, asumes esa parodia para ti porque no han dado nombres, yo te cuento algo, ay bebé, o sea, yo te pregunto mi vida, tú eres de lo que no te gusta en los indirectos, verdad, más, ya imagínate, eso es lo que están haciendo, pero es que uno tampoco es tonto, pues, pero bueno. ¿Te refieres a la parodia que ha hecho Alex Vizuete y Víctor Arauz, en el baño con la toallita aquí, así? Pues imagínate, mi pacto es normal, o sea, yo la verdad no lo he visto, no, no lo he visto, pero sí me han mandado el link. Pero sí comentaste sobre el tema. Claro, porque como yo no escuché nada, pero bueno, hay que aceptar, verdad, que son buenos en lo que hacen, entonces a mí me parece excelente que me hayan parodiado, soy muy importante, obviamente. Pero lo que no estoy de acuerdo es que, con esa cara, o sea, un poquito de, por lo menos de caracterización para que se vea mejor eso. ¿Como cuál cara? Pues, yo no sé, Alex, cuál es el fetiche de querer siempre ser de mujer, es increíble. Obviamente yo hice un comentario, obviamente una reacción a una... Una frase fuerte. Una reacción a una acción, entonces no hay de qué quejarse. Me siento importante, me siento importante, o sea, me parece como que ya, pues está bien. Al parecer, el que se pica pierde, pues no, y quizás mis comentarios, pues molestaron porque pues dije la verdad. Ellos se metieron contra mí, o sea, por nunca tocan a Carlos. O sea, eso me parece súper, mega, hiper increíble. Y tan, no sé cuál será el trato, por ahí no creo, ¿no? Pero tipo, se meten conmigo porque obviamente entre la sociedad, yo soy mujer, soy débil. Pero tal vez porque el comentario nació de ti, pues. No, porque todo es un todo, todo es un todo. Pero literalmente... Ella lanzó, ella dijo, sí, te robaste el personaje. Ella lo dijo, ella. Yo veo mucha... Sí, sí, en la misma línea de la... Son misógenos para mí, literalmente. Dice, capaz eso no vas a sacar, pero para mí... No, no, sí, lo voy a poner todo, porque es una palabra fuerte la que estás diciendo. Sí, pero me parece que siempre se tratan de burlar de las mujeres. Se han querido de buena manera mofar y está bien. ¿Tú hablas como niñada o no? Mira, bebé, yo siempre he hablado de esa manera. Yo veo que esto es una batalla sin fin, ¿ah? O sea, cada vez hay un nuevo capítulo. Yo, mucho tiempo yo me he quedado callada por actitudes de estas mismas personas. Y ahora que yo tengo la oportunidad también de hablar, pues ellos son atacados. Y por eso yo comenté la vez pasada sobre... Creo que ellos aplican la ley del embudo, literalmente. Entonces es como que solamente ellos quieren. Y es como que no, bebé, o sea, ubícate ya. O sea, no va a parar esta guerra. Es una guerra sin fin, así que país, atentos porque se viene más contenido. Quiero decir que estuvo mal decir la palabra robo. Él solamente lo pidió prestado, el personaje, pero nunca lo devolvió. Bueno, entonces, además, no se considera niñada. ¿Por qué hablas así entonces? Bebé, yo no hablo así. Tú hablas así y tú qué verás entonces. Soy a niñada. No, a ver, rígamos, rígamos. No conozco la bahía. Soy a niñada. No, ¿qué es la metrovía? Soy a niñada. ¿Qué es la metrovía? Soy a niñada. No, a ver, rígamos, 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 rígamos.